Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret, Uruguay que ya que nosotros dijimos que se puede quedar fuera, hoy lo vamos a explicar brevemente no es porque tengamos nada contra el pueblo uruguayo ni contra sus jugadores, al revés nos encantan los jugadores, sino porque este seleccionador no le está dando oportunidades a jugadores jóvenes que están haciéndolo muy bien en la sub 20, en la sub 17, solo hay que ver los resultados de los últimos campeonatos, siempre está en la fase final o si no metido en la final y es como que le da miedo a probar cosas nuevas, a lo mejor esas cosas nuevas es el saltito que necesita la veteranía para poder ganar títulos. Entonces aquí nosotros este llamamiento que le hacemos para darle top 23 jugadores que le vamos a dar que seleccione para esta Copa América Centenario y que algunos son nuevos y que puede ayudar. Comenzamos, en la portería nos llevamos a Muslera, está claro que hay que llevárselo a Martín Silva y a Guruce, Guruceaga, pero Muslera sabemos que hay que llevárselo. Luego la defensa, pues tenemos a Guillermo Varela, a Matías Corujo, a Godín, a Emiliano Velázquez, Emiliano Velázquez, a Jiménez, a Coates, a Pereira y a Rica, Rica, que ya está en el mar jugando de titular y haciéndolo muy bien hasta metiendo gol. ¿Por qué no? Esa defensa se necesita también gente joven. Luego en el centro del campo, que aquí es donde también hay un poco de revolución. Nos llevamos a Camilo Desmayada, a Naitán Nández, Matías Vecino, a Arambarri, a Arambarri jugando ya en Francia, Bentancourt, que necesita dar ese aire, Gastón Ramírez, por fin, Gastón Ramírez, que no te lo lleves solo para darle tres minutos, a Lodeiro, a Gastón Pereira, jugadorazo, a Brian Lozano, y luego arriba, pues está claro que hay que llevarse a Luis Suárez y a Cavani, porque meten goles por un tubo, y luego a Michael Santos, o Michael Santos, perdón, a Michael Santos, el jugador que está también metiendo goles como churros este año y hay que utilizarlos. Pues estos son los 23 que nosotros decimos, llévate la base veterana, pero llévate a algunos jugadores jóvenes para ir viendo y dándole el protagonismo y que otros jóvenes que vienen detrás digan, ay, pues hay opción de poder jugar hasta la selección uruguaya. Seguramente, con una mezcla de estos dos, pase la primera fase, aunque dijimos que no, si hace estas cosas. No tenemos nada contra el pueblo uruguayo, solo contra el seleccionador que solo ve veteranía, veteranía y veteranía. Nos vemos en el siguiente episodio del Fútbol City. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!